Escuchen chicos, nuestro problema principal es que nos están faltando pausas ¿Dijiste pases? No, pausas, el secreto para ganar es hacer pausas Voy a dar un paso atrás Algunas veces tienes que detenerte, para ser tú mismo Ey, mañana lo logras Bueno, creo que es un partido muy pro al hijo Lo equivocamos mucho nosotros, le dimos mucho de comer Si bien lo buscamos este último, este último lo pudimos dar vuelta con ese la y cinco Este, no se la toca Creo que es trabajar mucho y bueno, prepararme a este equipo ¿Qué se siente ahora jugado con un equipo con historia, como duendes Con respecto a lo que es el rugby de una región y otra? No, la verdad está buenísimo, nos hemos disfrutado muchísimo jugando este torneo La verdad que es otro tipo de rugby, no estamos capaces de acostumbrar tanto al ritmo Pero está buenísimo, es cuestión de aprender y de afinar un poquito más Julio, ¿por qué tanta ausencia hoy con respecto a los jugadores de la final? Tenemos muchos lesionados, dos rojas, hacen cinco Y dimos descanso a Lugo Molina, que venía el aislar, sumó el equipo, disfrutó todo el torneo Le dieron descanso esta fecha, así que sí, tenemos seis, siete rojas Pero bueno, creo que el equipo lo mismo estuvo a la altura Todos los que entraron, la verdad que jugaron bien Se nos fue porque como te dije recién, por detalles La última, es un campeonato largo Ahora hay que dar vuelta a la página y pensar en lo que sigue, ¿no? Sí, más vale, está el cual, un campeonato larguísimo Les dico a los dos primeros Todavía no pasa, también empezamos perdiendo y después lo dimos vuelta Es cuestión de, nada, de prolijar esos detalles y salir a buscar todos los partidos Bueno, muchas gracias, ojalá que sea con suerte, hasta la próxima Gracias, ojalá que sea con suerte, hasta la próxima